No, 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 Amadito, está muy bien. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que pasa? Lo que nosotras queremos, Tacho, realmente... ¡Ahora no! Dame. Dame, chicas, déjenme. Teo, ¿me copias? ¿Dónde estás? Estamos acá, bonita. Y me gustaría saber por qué no se van a depilar, ¿eh? O pintarse las uñas, ¿sí? Sería más productivo. ¿O mucho? ¿Por qué? ¿Usted no lo es así? Va, no era, no era así. Son así, Melody, son hombres. Son mujeres, ven cosas donde no hay. Ahora, yo digo, ¿qué les cuesta decirnos que linda le estás? Te extrañé, te amo, son las más lindas, a lo mejor que... Eso me saca. No entiendo por qué le tengo que decirte extrañé, te quiero todo el tiempo, la verdad, no entiendo. Cuando se quedan mudos... A ver, ¿por qué le tengo que decir todo lo que pienso? Y si no estoy pensando nada en ese momento, ¿qué? Chicas, Lizistrata les va a dar una lección. Lizistrata, amada. ¿Dónde estás, René? Habla, Valeria. ¿Cómo que estuviste con Simón? Ahí estuvimos y estuvimos. ¿Eh, Clara, por favor? Ya, 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 ya estuvieron y punto, ya. Bueno, las dejo. Parece que esta noticia amerita una charla de chicas. ¿No, Valeria? Detalles, Valeria, por favor. No, no, ni loca, René, la llamas como... No, a vos. ¿Saben qué, chicos? Miren, amense, odiense, molense, la verdad, no importa, a mí no me importa, la verdad que no me importa. Ah, bueno, ¿qué, ahora te tengo que pedir permiso? Por supuesto que no. Por supuesto. Eh, Renú, ¿sabés qué? Todo bien, pero suena, 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 suena tu sueño y por ahí como que me molesta. ¿Podés atender, por favor? ¿Qué pasa? A mí se me habla bien, ¿te queda claro eso? Ya le dije que hoy no me moleste. ¿Qué parte de me tomé franco no entiende? Tengo 12.852 horas acumuladas de compensatorio. Escuchame, chiquilina, te perjudicas. Justo hoy no podés hacerme esto. Sí que puedo. Y si me sigue molestando, me tomo las 12.852 horas seguidas. Dijito, ¿puntura haces? Ah, no, no, no. Bueno, haceme, por favor. Póneme el speaker, por favor, que no voy a interrumpir mi tratamiento en un momento. ¿Qué pasa ahora? Que te voy a echar. Dele, écheme. Écheme y cuento todo. ¿Y qué es exactamente lo que vos pretendés contar? Puedo contar dinero, por ejemplo. Todo lo que me debe. Bueno, basta. No seas ridícula. Esto es importante. René, Cristóbal intentó liberar a los padres de Alay. Y yo necesito que los trasladen. Son Juan Morales y Jazmín Romero. ¿Entendido? ¿Me cortó? ¡Otra vez me cortó! Luz, cuando esté lista comenzamos, ¿eh? Eh, disculpame, perdón, ¿para qué? Eh, la entrevista. Coordinamos esta nota con su asistente, ¿no la avisó? Sí, claro que sí. Sí. Gracias. ¿Hasta dónde está? ¿Sí? Montacho, le voy a mostrar algo. No quiero ni que me barden, ni que me discuten, ni nada. Escuchen y después deciden lo que quieran, ¿ok? ¿Qué pasa? Se me ocurrió una idea para liberar a los padres de Alay. Pues larga, larga la idea. Bueno, va al campo, tacho. Hola a todos. ¿Tanto tiempo? Yo no sé si va a funcionar el plan, chicas. ¡Va a funcionar! No, gorda, si ese plan es una ridiculez. Yo, yo sé mucho sobre el amor. Y sé que en el amor no se negocia, ¿viste? O sea, no es que... Quiero pan, no me lo dan, quiero queso, me dan hueso, ¿viste? Es que sos la menos indicada para hablar de esto. Sí, soy, chicas. Ay, por Dios, no seas rebuscada, please. La vida es fácil, es... es sencilla, ¿ok? Es uno la que la hace complicada, ¿está bien? Pero querer es poder. Y poder es... es querer, también. O sea, te hacés la canchera porque estás de novia con Nacho. Tefi, es Nacho. Envidiosa. Nacho cambió, y cambió por mí, ¿ok? Adiósten que les voy a dar otra lección. El amor. El amor es un boomerang, ¿ok? Vos tirás el boomerang del amor, ¿y qué vuelve? El boomerang del amor. Vos tirás el boomerang de la extorsión, de la manipulación, ¿y qué vuelve? Matate, Tefi. Sí, Jamin, matate porque vuelve, Gordi. Vos matate, y no nos vuelvas a llamar y nos refieres tu felicidad de cartón por la cara. Sos una hueca, Tefi. Bueno, basta, se terminó lo que sea. Vos conocés la envidia, Gordi. Ojalá que no. Ojalá que no porque es muy, muy fea. Yo recién ahora lo puedo ver, eso. Y sí, sí, la verdad. Porque la vida, Gordi, la vida... La vida es tan fácil. El amor es tan fácil. Porque yo te amo, me amás. Confío, confías. ¿Entendés? Entiendo, entiendo. Escucho, ¿la delegación brasileña? No, no, no. A ver... ¡Ay, qué estúpida! Me olvidé de los uniformes de la cala. ¡Ay, estúpida! Es el amor, la vida, la felicidad. La felicidad, hache, que me tiene tan así. Sorry, ya voy, ¿eh? Ay, me sorprende, la vida me sorprende todo el tiempo. ¿Todas de acuerdo con Lisistrata, entonces? ¡Lisistrata, Mar! En serio, el plan de terra nos puede servir. A ver, Luquita, sin ofender, vos sabés lo que hace esta chica con vos, ¿no? Te puede manipular, te puede... Bueno, no soy yo justamente el que manipula a las chicas, ¿no? Sí, no, eso sí. A mí no me manipulan las chicas. No. Es Mar, seguro. Es Mar. No voy a atender. No atender, Pascual, Ler. ¿Qué pasa, Mar? Poné el speaker. Las chicas quieren hablar con ustedes. Pongo. Pela, es una pavadita lo que te voy a decir. Es una advertencia, en realidad. Si siguen jugando a los soldaditos, van a tener que olvidar de nosotras para siempre, ¿ok? Pero olvidarse en serio. Mientras nos siguen ignorando, no hay novias, no hay ex, no hay vellos, no hay comida, no hay nada. Sí, a dieta. O dejan la guerra, o no hay más guerra. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas, Mar, ya lo ando con vos. Ok. ¿Entonces vuelven? ¿Dejan la guerra y vuelven? No. ¿Dijo que no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo que no? No sé. Bueno, muchachos, el plan de terra es muy sencillo. Vamos a aprovechar las olimpiadas para que ingresen las chicas como infiltradas. ¿Les va? A mí no me va. ¿Eh? Pero, ¿votemos? Sí, votemos mejor. Sí. Sí. Puedo servir. Ok, ok, pero entran vendadas. Yo la vendo. ¿En serio no quiere algo de make-up? No, gracias, tesoro. Yo siempre tengo un look muy natural. ¿Natural? ¿Podemos hablar? No, no podemos. ¿Empezamos? Bien, vamos. Luz, ¿es difícil ser una mujer con poder? Oh, bueno. En realidad, lo difícil es que a una la exigen más, ¿no? Porque no nos piden que estemos a la altura de los hombres. Nos piden más. Nos piden que estemos por encima de los hombres. Cosa muy complicada porque no hay hombre al que le guste recibir órdenes de una mujer. Incluso hay ciertas mujeres que tienen mucha envidia por otras mujeres. Así que una tiene que esforzarse más y es por eso que la juzgan de loca. Porque, claro, ¿cuál sería la virtud de una mujer? Ser maternal, ser dulce, ¿no? Y cuando una da órdenes, la prejuzgan y dicen que es soberbia, incluso prepotente. Bueno, todo un odisea. Usted lo hace excelentemente bien. Ahora, ¿cómo lo hace? Para ser franca, yo conozco el secreto. Y ese es, herida, que las mujeres siempre tenemos el poder. Y al poder nos lo dan los hombres. Porque todo lo que hacen ellos, sean padres, hijos, amantes o enemigos, simplemente lo hacen para llamar nuestra atención. No, 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 me parece, yo te puedo explicarme. No, yo te voy a explicar a vos. Pero, no, escuché. Esto es Zambán. Los hombres nunca saben cómo vamos a reaccionar. Y eso los descoloca, los sorprende, los desestabiliza. Escúchame, lo que viste recién no es lo que parece. O sea, yo tengo que recibir a las delegaciones, soy el becario. O sea, es todo protocolar, ¿entendés? ¿Me crees? Confías en mí. Ey, ¿está todo bien? Somos las mujeres las que siempre decimos sí o no. Y en realidad les hacemos creer a los hombres, que son ellos los que dicen sí o no. Déjame un segundo. ¿René? Señora, le dije, hoy tengo franco, ¿sí? Vamos, Ronaldo, que te enseño el leque. Vamos. No, permiso, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué niña no cortó el rostrillo? ¿Sabes lo que pasa? No hay que comprometerse, hay que disfrutar de la garotinia. ¿Sabes? Papá, 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 carra. No me duele. No hay como. Carra. No, 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 no. No, 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 no. Espera, espera, espera. El poder de las mujeres reside también en cuanto nos necesitan los hombres. Se sienten perdidos si les damos la espalda. Los hombres nos temen. Por eso somos tan poderosas. Paren, chicas. Y pocas cosas nos pueden frenar. Me hago pis. Yo le tengo que dejar un poco de lechamadito. Paren, chicas. Paren, chicas. Paren, chicas. Paren, chicas. Paren, chicas. Llamame apenas a escuches el mensaje, por favor, que no, no entiendo nada. Escuché a Luz decir que Jasmín y Tacho son los papás de Alay. ¿Qué dijiste? Pará, pará, escúchame, escúchame. No es lo que parece. O sea, yo estaba cumpliendo con mi deber, ¿entendés? No quiero que haya malentendido ni nada. Pienso bien, Gordy. Nada va a arruinar mi primer día de novia. O sea, que está todo bien, que confías en mí, que no pasa nada. No, no, niego. Me hago la estúpida. Pero ahora voy, me pido un turno con Kant, me hago un receteo y me olvido de todo. Así que si está... No, 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 pará. Escúchame, en serio te digo. O sea, vos tenés que confiar en mí. O sea, yo sería incapaz de traicionarte, ¿entendés? No, sí, sí, sos capaz, sos capaz. Bueno, pero por eso, o sea, lo mío es más admirable, ¿entendés? Porque yo resisto cualquier relación por vos, ¿entendés? Sí, pero no te resistís a ningún... Un solo, pará, 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 pará. Entonces... Bueno, pero, a ver, yo estoy actuando, ¿entendés? Yo tengo que actuar, porque ¿qué haría el hecho reseteado? ¿Entendés? ¿Se resistiría? No, iría a la joda, ¿entendés? Yo no quiero levantar ninguna sospecha, porque si sigan, no te va a dar que yo estoy despierto. Y me borran el cerebro de nuevo, ¿entendés? Me resetean. Yo me olvido de vos, de los nuestros, ¿entendés? Yo lo hago por vos, por nuestra causa. Muy bien. ¿Me vas a respetar, Nacho? Sí, obvio que sí. Claro. Chulito. ¿Hola? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No, pero ahora no puedo, estoy con Tefi ahora. Bueno, ok. Bueno, bueno, te dije... Ahí voy, ahí voy. Bueno, voy a leerme y llame, ¿sí? Sí. Tefi, Tefi, Tefi. ¿Qué? Escúchame, escúchame, ¿elita, peroma? No, ojito con lastimar a mi hermana, vos, ¿eh? No, pero si no, eh. Tu hermana, escúchame, ¿elita, viste la ahí? ¡Qué pietero, nene! ¿Qué bien? ¿Por qué no te quedaste? ¿Qué tacho? ¿Está bien? ¿Son mis papás? Yo dije... ¡Ay, yo dije eso! ¿Pero te da cuenta? ¿Soy loca? ¿Soy loca? ¿Qué? ¿Digo cada vez, papá? No, digo mentiras, digo verdades. Miento las mentiras. Miento las mentiras. Aparte, pensá un segundo. Por favor, tacho, que tienes 20. ¿Qué tuvo? ¿Los 7? Por favor, idiota, sos estúpida. ¿Hace falta que me palpé? No, eh, no, no es de baboso, ¿eh? Es de oficio. O sea, vos me tenés que mirar a mí. O sea, yo con esta carita, con esta percha, estoy acá. Yo soy el letario number one, chicas. O sea, después de la jefa de ministros, vengo yo. Es como la cadena de mando. Bueno, pero ojo, no es que estoy de su lado, ¿eh? Sino que estoy de su lado. Yo ya desperté, soy más salvaje que vos. Nacho, Nacho, un segundito. Hacerme esto, un segundo. Bueno, me faltás vos, ¿eh? No te me haces jamás. ¿Repasamos el plan? ¿El plan? Repasemos, lo pasemos el plan. Bien, a ver, tenemos que infiltrar a las chicas en el acto de apertura. Sí, tenés que prepararlas, enseñarles la corio, conseguirles acceso, meterlas. Sí, vestuario, maquillaje y todo eso. Bueno, perfecto. Para eso voy a necesitar tomarle las medidas. Las medidas te las puedo dar yo. Eh, no, eh, preferiría tomarla yo personalmente. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto a mí? Justo hoy que me pongo de novio. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Te presentes de novio? Que no, 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 no me escuché. No me da caso, estoy diciendo cualquier cosa. Eh, chicas, bueno, te vistan, ¿eh? Digo, eh, cámbiense y vayan el vacando, ¿sí? ¿Para qué? Eh, ¿cómo para qué? Para la corio. ¿Son solo ellas o vienen más? No, Cristóbal que tiene que estar al canal, pero eso. Bueno, ok, vos ocupate de Cristóbal, yo me ocupo de enseñar la corio. ¿Vos no vas a enseñar la corio a nosotras? Por favor, chico, ¿sabes la corio y las cosas que te puedo enseñar? Mira, escúchame, necesito bailarinas.